Amigo y amiga, en momentos difíciles, el Señor nos dice en Salmos 46.1, Dios es nuestro amparo. Y no solo es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Y no solo es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ánimo en el Señor, cualquier periodo de crisis, problemas, situaciones que estés viviendo, no son permanentes, son pasajeras. Pero lo más importante no es cuán pronto pase la situación, sino aceptar que es gratuita la ayuda de Dios, quien es nuestra fortaleza, es nuestro auxilio en las tribulaciones.